Bueno y en el día de hoy tenemos el privilegio de estar en comunicación desde Pehuajó a Castel Gandolfo en Italia, a 35 kilómetros de Roma, con José Gabriel Funes. José Funes es sacerdote, filósofo y astrónomo y es el director desde el 2006 del Observatorio Astronómico del Vaticano. Buenas tardes José, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes y gracias por llamarme. Hola, estamos aquí con Catalina, mi nombre es Elisa Pedirano y bueno, estamos en citas de radio aquí en la ciudad de Pehuajó y después vamos a salir en el resto de la provincia de Buenos Aires. Nunca estuve en Pehuajó, famosa pero no estuve, espero alguna vez poder visitarla. En algún viaje que haga la Argentina lo esperamos por aquí. Bueno José, para iniciar la entrevista, usted es astrónomo y sacerdote. Para alguna gente estas dos condiciones serían como contradictorias, un hombre de la ciencia y a la vez un hombre de la fe. ¿Cómo explica esta dualidad? ¿Lo vive como una dualidad? No, no, no es una dualidad para nada, porque sería lo mismo que explicar cómo un creyente puede ser médico, puede ser arquitecto al mismo tiempo, puede ser abogado. Bueno, históricamente se ha presentado, creo que un poco injustamente, como que el hecho de ser científico inmediatamente significa que una persona tiene que ser agnóstica o atea, ¿no? Y esto no es así, hay, entre los astrónomos, yo nunca hice un estudio estadístico, pero entre los astrónomos hay tantas personas creyentes y no creyentes como puede suceder en otras profesiones. Y a su vez para el creyente también, digamos, se lo ha erróneamente conceptualizado como alguien poco racional, que no se cuestiona las cosas de fondo, o que no persigue con su razón el fin último de las cosas. Es cierto, está también esta otra dimensión, que muchas veces las personas creyentes, por el solo hecho de ser creyentes, vienen etiquetadas como poco racionales o poco críticas, y no es así, la fe también tiene su dimensión de racionalidad, ¿no? Creer en Dios no significa ser un irracional, lo que sí tenemos que tener presente es que la lógica del Evangelio, la lógica de Dios no siempre coincide, muchas veces se opone a la lógica del mundo, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea irracional. José, ¿y en qué medida ir develando o conociendo los misterios del universo lo acercan, en este caso a usted, más a Dios? Yo creo que una de las características del científico es la de, espero que sea así, es de ser humilde, digamos, en el sentido que más uno conoce el universo que estudia, más se da cuenta de lo poco que sabemos en realidad. Cada vez que a lo mejor se hace un nuevo descubrimiento son muchas más las preguntas que surgen, y bueno, uno debería darse cuenta de que no tenemos la verdad absoluta sobre el universo, sino que vamos haciendo, junto con toda la humanidad, un camino hacia una verdad cada vez más plena. Y bueno, pienso que esta es una de las cosas que me ayuda, ¿no? Y también en este camino de búsqueda de la verdad, del conocimiento del universo, no estamos solos, sino que lo hacemos en colaboración con otras personas. Una característica especialmente de la ciencia hoy es que ninguno trabaja solo, aislado, sino que trabajamos en equipo, ¿no? Y colaboramos con personas que son creyentes, que no son creyentes, que son creyentes de otras religiones. Y la ciencia puede volverse un instrumento de paz y de justicia, ¿no? José, ¿y qué se hace en el Observatorio Astronómico del Vaticano? Hay mucha gente que no sabía que existía, digamos, una institución de estas características. Sí, cuento brevemente la historia del Observatorio para que después se entienda lo que hacemos. En el 1582, el Papa Gregorio XIII reforma el calendario, ¿no? Como lo conocimos hoy, fundamentalmente para poder establecer la fecha de la Pascua. Sabemos que la Semana Santa cada año cambia, ¿no? No hay una fecha fija porque corresponde a la primera luna llena después del equinoccio aquí en el hemisferio norte de primavera. En el sur, primero el equinoccio de otro año, ¿no? La primera luna llena, entonces después del equinoccio, corresponde a la fecha de la Pascua. Y había, digamos, un desfasaje que fue corregido con la Reforma Gregoriana del Calentario. Esta es la primera vez que la Iglesia, digamos, oficialmente se interesa por astronomía. Después, por supuesto, estuvo el caso Galileo, ¿no? Que especialmente en el siglo XIX generó un gran debate. Hombre enfrentó, digamos, a causa del caso Galileo, hombres de la Iglesia y hombres de la ciencia se enfrentaron, ¿no? Se acusaron mutuamente. El Papa León XIII, para mostrar justamente que la Iglesia no está contra el desarrollo científico, sino que lo promueve, es que fundó el Observatorio Astronómico, que es como lo conocemos hoy. El Observatorio Astronómico de... Yo no sé si tiene algunos ruidos, pero están trabajando aquí en el calado de la ciencia. Nos suele ocurrir también acá. Pasa en todos lados, ¿no? Entonces, es un observatorio como cualquier otro observatorio en el mundo. Y lo que hacemos es investigación científica. Desde el sistema solar, por ejemplo, estudiando los objetos cercanos a la Tierra, como puede ser asteroide. Aquí en Castel Andorfo tenemos una colección de meteoritos. También estudiamos la estrella de nuestra galaxia, otras galaxias cercanas. La cosmología, cómo se originó el universo. Y también la búsqueda de vida en el universo. A grandes rasgos, estos son los temas de los cuales nos ocupamos. Te tengo que hacer la pregunta, José. ¿Han encontrado extraterrestres? No. No hay ninguna prueba hasta el momento de la existencia de vida en el universo. Y menos aún vida inteligente, ¿no? A veces digo que ya es difícil encontrar vida inteligente en la Tierra. Podemos imaginarnos en el universo, ¿no? José, de todos estos descubrimientos e investigaciones que se hacen ahí en el observatorio, ¿hay algún tipo de publicación periódica donde la gente interesada pueda acceder a leer las conclusiones que ustedes van extrayendo o las investigaciones que van volcando? Sí, digamos, como cualquier otro astrónomo, nuestro objetivo es publicar en la revista especializada, ¿no? Eso al final, los trabajos de investigación son publicados en esta revista, que son revistas con referir, se llama, ¿no? Porque hay un árbitro, uno manda el artículo a la revista y el editor lo pasa a un árbitro, lo que se llama, que juzga si el trabajo está listo para ser publicado. A veces hay que hacer correcciones y, bueno, uno lo vuelve a enviar y después viene publicado. Esto es normalmente proceso en ciencia, ¿no? Nosotros publicamos en estas revistas y después tenemos, digamos, este es el objetivo una vez que uno ha hecho el trabajo de investigación. Y una vez al año publicamos en inglés el annual report, se llama, que es un informe de todas las actividades, no solo científicas del observatorio, que se han realizado en ese año. Nosotros tenemos un sitio web que se llama en italiano y en inglés. En inglés se puede ir al sitio, es vaticano observatorio.org y ahí hay una página de ese sitio con publicaciones. Y ahí se ve la actividad, están publicados lo que se llama el annual report, ¿no? Que son, y uno lo puede, el kit, la persona interesada puede descargarlo en un PDF y pueden ver, digamos, nuestras actividades. José, y hablando un poquito de la, digamos, del origen del universo, ¿no? También está esta idea común de que la teoría del Big Bang, de esta gran explosión, se opone a un dios creador que existe y que le dio orden a esa explosión. Bueno, usted, ¿qué es lo que cree al respecto? Son órdenes de la realidad distintos, ¿no? Son aproximaciones a la realidad, uno es científico, el otro puede ser filosófico o religioso, ¿no? El Big Bang es la mejor explicación científica que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí. Esto no se opone a lo que nosotros sabemos desde la fe. Hay que aclarar que la Biblia no es un libro de ciencia, no es ese el objetivo del autor sagrado. El libro, la Biblia es el libro de la palabra de Dios, inspirado por Dios, pero que corresponde, que ha escrito con un lenguaje humano para que las personas, los seres humanos, lo podamos entender. Y ese lenguaje humano es un poco antiguo porque corresponde a otra cultura de al menos 3.000 años atrás que no conocían lo que era la teoría de la relatividad, la física cuántica, y que no tenían como objetivo responder a la pregunta si Big Bang es la mejor explicación o no. La pregunta que ellos tratan de responder es de dónde venimos, hacia dónde vamos, de dónde surgió todo esto, ¿no? Y a ese nivel existencial de pregunta, la Biblia responde diciendo, bueno, Dios es un Padre creador, nosotros existimos, como dice San Pablo en los hechos de los apóstoles, en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Dios permite que este universo que conocemos existe, exista, que permite que nosotros podamos pensar, que podamos pensar en una explicación racional. No son explicaciones opuestas, sino que diríamos bien son explicaciones e interpretaciones de la realidad que se pueden complementar. Claro, con lo cual sería como inútil, entre comillas, contraponer explicaciones científicas con las religiosas, en el sentido de que todo de lo que ahora es más se pueda llegar con las nuevas tecnologías a descubrir del universo, no tendría por qué ser incompatible con la fe. Sí, es cierto, pero podría suceder también que hubiera resultado científico que parecieran estar en oposición a la fe, ¿no? Esto no lo podemos descartar. Pero, de nuevo, tendríamos que haber aprendido de lo que ocurrió con Galileo, ¿no? Bueno, el dato científico, que no era, tampoco ahora, no podemos tratar el caso de Galileo porque es bastante complejo y hay muchos factores, pero esto es lo que podemos decir. El dato científico que después va a ser confirmado después de Galileo... José, se nos cortó un poquito la comunicación. ¿El acto científico que viene después de lo de Galileo venía diciendo? Nos muestra que el Sol no es el centro del sistema... Perdón, que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino es el Sol. Este es un dato científico. Este dato científico lo que va a hacer es, de algún modo, desafiar lo que sabíamos, la cosmología de la Biblia, ¿no? Porque, de acuerdo a algunos textos de la Biblia, es el Sol que se mueve alrededor de la Tierra y no al contrario. Entonces, este es un dato nuevo que significa un desafío a cómo interpretamos el dato de fe, digamos, ¿no? La interpretación bíblica. Galileo, en este caso, nos ayudó porque Galileo decía, la Biblia nos dice cómo se va al cielo y no cómo van los cielos. Es decir, la Biblia requiere, no hay una... Se nos volvió a cortar José, ¿nos escucha? Ahora yo la escucho. Dice que la Biblia dice cómo se va al cielo, pero dónde van los cielos. Hasta ahí escuchamos. Entonces, lo que podría ocurrir en un futuro, o ya ocurrido en otro ámbito, es que la ciencia proponga un dato nuevo de científico comprobado y que ese dato ponga en tela de juicio la interpretación desde la fe. Al fin y al cabo, lo que buscamos con la ciencia o desde la fe es la verdad. Entonces, no hay dos verdades, no hay tres verdades, hay una sola. Y por un momento, a lo mejor puede ocurrir que ciencia y fe aparentemente puedan estar en contradicción. Tenemos que reinterpretarlo. Pero con un diálogo, con un estudio, se va seguramente a superar este problema y a llegar a una interpretación complementaria. José, una interpretación complementaria y se nos cortó de vuelta. Y ahí termine. Bueno. José, y ya para ir cerrando, tengo una curiosidad personal. ¿Usted fue astrónomo primero, después sacerdote, o fue al revés? ¿Y cómo fue su vocación, el descubrimiento de su vocación? Digamos, yo era un estudiante de la Universidad de Córdoba. En el tercer año de licenciatura fue cuando ahí empecé a pensar seriamente en la vida religiosa. Me sentí llamado por el Señor a seguirlo como religioso, en particular como jesuita. Después terminé la licenciatura porque fue que me pidieron justamente eso, de terminar los estudios. Entré con los jesuitas, hice la formación normal, digamos, para ser sacerdote. Una vez después del sacerdocio hice... ¿Después del sacerdocio hizo...? Sí, el doctorado en astronomía, en Pado. ¿Y usted buscaba a Dios en los astros? No solo en los astros, en tantas cosas. Buscaba a Dios como... en tantas personas, ¿no? Buscaba a Dios como cualquier persona creyente lo busca, ¿no? Usted dijo en una entrevista que la astronomía es un excelente medio apostólico. Sí. ¿Cómo me explica esa frase? Justamente por lo que decía antes, ¿no? Que hay varias explicaciones para esto. La ciencia es un instrumento de paz, de justicia. Hace poquito terminamos la escuela de verano, donde participaron dos argentinos, una chica de Buenos Aires y un chico de Córdoba. No, estamos hablando de jóvenes astrónomos, ¿no? Este es el nivel de... porque están empezando un doctorado. Y tuvimos también de tantos países, eran 25 estudiantes de 22 países, entre los cuales había musulmanes, había creyentes, no creyentes. Y bueno, ha sido una experiencia muy buena, muy positiva, porque se ve como países y culturas que hoy están en conflicto, cuando jóvenes se reúnen para buscar la verdad, pueden colaborar. Esto es la cosa más importante, ¿no? Pueden colaborar, pueden trabajar juntos. Y eso es un instrumento, como decía, apostólico, ¿no? En el sentido del reino de Dios pasa también por estas pequeñas cosas, estos pequeños pasos que damos hacia la paz y hacia la justicia. Abre la astronomía también, abre el corazón y la mente a una realidad más grande de nuestro universo, ¿no? Claro. Que no podemos vivir centrado en nuestras pequeñas cosas, en pequeños problemas, sino que ofrece una perspectiva de la humanidad mejor dimensionada, en el sentido que, bueno, no somos los patrones, los dueños de este planeta y, por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con nuestros recursos, ¿no? Claro. Y por este tipo de... Y después, bueno, hablaba también de la belleza del cielo y la belleza del universo, de las galaxias, de las estrellas, se encuentra también la belleza del Creador, ¿no? José, bueno, para casi despedirnos ya, siendo argentino y jesuita, ¿cómo se siente usted con un argentino y un jesuita como papa? Sí, al comienzo ha sido un shock, ¿no? Porque los jesuitas no... Hacemos un voto de no ser obispos, ¿no? Porque nuestro servicio, entendemos que nuestro servicio a la Iglesia no pasa por eso, ¿no? En algunas ocasiones, algunos jesuitas han sido llamados a este servicio, como en el caso del Padre Bergoglio, pero no es que aspiramos, digamos, esa es la palabra, no aspiramos a ser obispos, ser cardenales, porque esa no es nuestra vocación, ¿no? Entonces, de repente, tener un jesuita de papa, además, un argentino, al principio me costó adaptarlo. Viendo lo que el papa lo está haciendo muy bien, seguramente, y, bueno, yo lo conocía de antes, lo que puedo decir, digamos, es que los cardenales, esto es una impresión personal, no tiene que ver con mi cargo de director, ¿no? Pero, de algún modo, los cardenales, cuando eligieron al papa Francisco, han visto un estilo de iglesia, yo diría más allá de la persona, ¿no? Un estilo de iglesia que es el estilo de la iglesia latinoamericana, de la iglesia argentina, un estilo pastoral, digamos, con una gran atención hacia los más pobres, y seguramente percibieron que ese estilo de liderazgo en la iglesia era lo que en ese momento la iglesia necesitaba, ¿no? Porque la iglesia está en todo el mundo, digamos, y hay distintos, y justamente es bueno que sea así, ¿no? Hay distintos modos de ser iglesia, según las culturas, ¿no? Bueno, en este momento los cardenales vieron que el tipo de liderazgo que la iglesia necesitaba, de pastor universal que la iglesia necesitaba, era el de un papa latinoamericano y argentino, ¿no? Creo que eso es lo más importante, y para la iglesia latinoamericana y argentina en particular debemos dar gracias a Dios que la iglesia nuestra ha madurado en modo tal que es capaz de ofrecer, digamos, a la iglesia universal un papa, ¿no? Creo que estos son motivos para la gracia de Dios, más allá de todos los problemas que podamos tener y que seguimos teniendo. José Gabriel Funes, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por llamar. Adiós. Hasta pronto. Esta fue una entrevista con José Gabriel Funes, un sacerdote, filósofo y astrónomo, director del Observatorio Astronómico del Vaticano.